4,9 segundos es menos del tiempo que se necesita para saltar un anuncio en internet y ese es el tiempo que tarda el nuevo sea león cupra en acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora viene ahora con más potencia 300 caballos 10 más que el modelo anterior así es el anterior cupra ya disponía de una potencia importante pero son estos 10 caballos extras los que nos permiten acelerar de 0 a 100 en menos de 5 segundos y además viene con un incremento de par importante vamos ahora de los 350 nm a 380 es este incremento de par el que nos permite aprovechar mejor la potencia del motor optimizar el rango de marchas y lógicamente arrancar más rápido el nuevo sea león cupra también incorpora cambios visibles en el exterior y todas las novedades de la gama león faros full late con mayor intensidad y mayor alcance arranque sin llave freno de mano eléctrico cargador inalámbrico de móvil pantalla táctil de 8 pulgadas y todo lo nuevo en seguridad y ayuda a la conducción aparte también en la versión familiar st incorpora la tracción integral ford drive la tracción ford drive se ofrece exclusivamente asociada al cambio de sg y nos proporciona mayor tracción en situaciones deslizantes como agua nieve o barro también nos mejora la salida de las curvas muy cerradas y añade versatilidad a la carrocería familiar y todo esto sin olvidar que a través del cupra drive profile se pueden ajustar los modos de conducción a gusto de cada conductor jordi echaremos de menos el freno de mano en determinados momentos sí pero a cambio ganaremos en confort seguridad y tecnología estamos de acuerdo confort seguridad tecnología más potencia y mejores prestaciones así es el nuevo sea león cupra sea